¡Ock, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! Un vídeo que acabo de ver, la verdad es que no iba a hacer hoy, chavales, pero, honestamente, he visto este vídeo de nuestro querido Isierro, el señor que de la ASMR, explicadas evoluciones de los iniciales de Pokémon Escarlata y Púrpura. Es verdad que no sabemos a cómo están diseñados o por qué están diseñados o a qué se debe los starters de Pokémon España, aún no sabemos, la verdad, cómo se va a llamar la región de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, así que vamos a ver si mi querido Hierro nos comenta en nueve minutos cuánto o por qué o cómo van a ser las evoluciones de los iniciales. Let's go. ¿Os imagináis que la evolución de Esprigatito termine siendo un auténtico dientes de sable? ¿Qué fue Coco? ¡Molaría! 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 Termina siendo el pato donal. Perdón. ¡Molaría también! Perdón, creo que me he sobrepasado con mi imaginación. ¡Ey, cómo estáis! Bienvenidos un día más al maravilloso microcosmos de Pokémon. Hoy os explicaré cómo creo que van a ser las evoluciones de los iniciales de Pokémon Escarlata y de Pokémon Púrpura, las próximas ediciones que abrirán la novena generación. ¡Qué guapas están los iniciales, tío! ¡Están muy guapos! Os paséis por el anterior vídeo que os subí hace unos poquitos días donde os explico por qué Esprigatito fue Coco como Quaxly son como son con una explicación bastante detallada que se desarrolla aún más aquí mismo. Además, os recuerdo que tenéis un filiazo en Twitter con Instant Gaming donde podéis conseguir el juego que queréis de forma totalmente gratuita. Dicho eso, empezamos. ¡Empezamos! ¡Venga, hierro! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, hierro! ¡Dale, dale! ¡Dale, gollo! Comencemos con las evoluciones del inicial de tipo planta Esprigatito. Vamos a ir descartando estos diseños porque... ¡Hombre, a ver! El Pokémon Porro... A ver, a ver. Me parecen bastante alocados por no decir irresponsables. O sea, esto... No me jodas, tío. En serio, no penséis que porque los peña y peña fumando porros... ¡Pero qué es esto! Porque esto es Pokémon, ¿vale? Esto no va a pasar. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Que me encanta el nombre que tienes como Shin-chan y San, maravilloso. Este adorable Pokémon de tipo planta tendría unas evoluciones bastante orgánicas donde su forma física aumentaría considerablemente aportando matices de tipo ¡Ojo! ¡Ada! Tanto sus orejas como el símbolo mosquetero de su pecho crecerían para fusionarse con una especie de máscara en su rostro y en sus patas. Pero sin duda, lo mejor de todo se daría en su cola donde el color violeta empezaría a predominar, haciendo una referencia a la cola llameante de Flareon, aportando además detalles estrellados tremendamente preciosos. Su evolución final sería lo más interesante para mí, ya que huiría por completo de la arcaica idea de que este Pokémon debe tener una forma final bípeda. Su pelaje se desarrollaría mucho más y sus patitas terminarían siendo unas gigantescas... Estaría bastante guapo, ¿eh? Ojalá, ojalá fuera así, ¿eh? La verdad. Las garras... Ojalá, ¿eh? Sobre todo por su carácter. A ver, es bastante Digimon la última, pero me gusta. A mí me da bastante igual que sea o no bípedo, porque Pokémon como Sceptile, Pokémon como Chesnaut, creo que era bípedo, creo que sí. Pokémon como Rilaboom, Pokémon como Deciduelle, son Pokémon que son bípedos, ¿de acuerdo? Que sí que es cierto que yo poseo un pelín más de predilección hacia Pokémon como Torterra, como Venus, oro, incluso como Meganium. Y sí, probablemente ahora mismo en comentarios diréis, Hierro, ¿te gusta a ti Meganium? La respuesta sencilla es que sí. Es más, le da es más a Meganium, Hierro, grande, Hierro. El buen es más, claro, coño, eso es. Yo hago mucho meme con Chicorita, pero a mí me gusta mucho Meganium. Un año ya hay que se fuma la gente para inventarse esas cosas. Ya me podéis cancelar en Twitter. A ver, y grande, esos 12 meses, un año... Estos son algunos de otros diseños que ha aportado la comunidad... ¿Por qué la gente está segura de que va a ser planta Hada? ...tipo Hada o incluso por otro tipo psíquico. Sin embargo, si me decís qué pienso yo al respecto, pues me gustaría aportaros algo distinto a la mayoría. Y es que considero que la rama evolutiva de Esprigatito debe de estar enfocada al tipo Hielo, haciendo algo parecido al visto con Abomasnow. Sé que ahora mismo puede llegar a sonar bastante locura. Lo sé. Bastante. Y lo entiendo, pero escuchad. Considero que como tal Esprigatito está basado en un lince ibérico. Eso deja fuera dudas a cualquiera. No obstante, creo que sus evoluciones tendrán una enorme retrospectiva al pasado de esta especie y terminarán centrándose en todo un dientes de sable. Hasta llegar a este concepto final, el lince se volverá cada vez más portentoso físicamente hablando, para finalmente desarrollar una evolución muy estridente, típica de Pokémon, pero que se defiende perfectamente en un sentido biológico. Y ahora me preguntaréis, Hierro, ¿por qué narices un dientes de sable? ¿Tanto te gusta Ice Age? ¿Te gusta tanto la edad de hiela? De hiela. ¿De hiela? ¿Te gusta tanto la edad de hiela? El Diego, ¿no? La respuesta sencilla es que sí, de acuerdo, pero podemos poner a cualquier otro felino. Peliculón Ice Age, ¿eh? Qué bueno es Peliculón, ¿eh? Me cago en la cona. Son muy buenas, ¿eh? Lo interesante, y esto es lo más guay, de este vídeo es que el antepasado del lince ibérico se caracterizaba precisamente por aguantar las temperaturas más frías que había. ¿De acuerdo? Y como obviamente no podemos poner a un Pokémon de tipo fuego que te aguante el hielo, pues que menos que se adapte a una biología de este estilo, ¿de acuerdo? Y tengo un elemento de tipo hielo. Eso me parecería alucinante, o sea, me encantaría. Un dientes de sable ahí con esos dientes estos grandes y además de tipo hielo. Planta hielo. A ver, planta hielo es una mierda, ¿eh? Creo que tendréis que tiene bastante lógica que por esta evolución biológica termina teniendo... ¿Tienes planta hielo de Pokémon? El tipo hielo. No caigo ahora con nadie, la verdad. El caso del inicial de tipo fuego es uno mucho más extraño ¿Un Pokémon planta hielo? En el parque fantasmagórico. Es no ver. Como bien os dije en el vídeo de la explicación de los iniciales, considero que este Pokémon está basado en la leyenda del terrorífico Coco, que no la peli. La película es buenísima y como no la améis, me voy a cabrear. Peliculón, ¿eh? Porque si no la amas yo me vuelvo loco. Y sí. Es un peliculón, Coco. Me encanta cantar Coco. Tremenda, ¿eh? Tremenda el problema cantando Coco. Y de hecho, uno de los protagonistas se llama Héctor. Como yo, o sea, soy yo literal. He hecho, estoy a los huesos en la película, pero soy igual. Soy yo literal. Me encanta Héctor. Es mi referente en la vida. Eso sí, está muerto. Espero yo no estar muerto, al menos aún. Sin chance han ofrecido unos bocetos de que cree que poco a poco este Pokémon terminará siendo un dragón o al menos se asemejará físicamente a esta criatura. Por otra parte, Arsid Fox se mantiene con una clara predisposición hacia el tipo fuego puro, aumentando el tamaño de este inicial conforme este crece. Jeff Boo, por su parte, hace de fueco con Pokémon puramente cuadrúpedo que defiende el título que lleva, siendo un auténtico cocodrilo que, a mí personalmente, me recuerda muchísimo, pero un santo huevo, a Volvagia de Zelda Ocarina of Time o al buen Agnactor de Monster Hunter. Vamos, su evolución termina siendo, con este aspecto, termina siendo algo parecido a las sagas de Monster Hunter y de Zelda y yo me volvería completamente... Hombre, es algo así. A ver, yo creo que va a ser más bien un... O sea, lo de que los iniciales van a ser del... Ganador Mundo Pixelmon. De lo de los horóscopos estos raros. Es que no sé ahora mismo cómo es, cómo se llama. Estoy seguro de que va a ser así. Y faltaba el cocodrilo. Entonces, yo creo que el coco va a ser un cocodrilo o la serpiente era una de las dos. O sea, me fliparía. Me fliparía y yo lo terminaría entrenando sí o sí. No obstante, y a pesar de que adoro estos pensamientos y estas teorías, me decantaría por algo más de este estilo. Unas formas que fusionen perfectamente el tipo fuego con el fantasma, apreciándose, obviamente, en su rostro calabérico. Considero que... ¡Fuego fantasma! Cuidado, eh. ...potenciar al máximo. Se tiene que potenciar lo que más se pueda su vena más fantasmagórica. De acuerdo, y que nos pueda imponer bastante respeto. No os quiero decir que nos dé puro miedo, de acuerdo, no vamos a tener ahí un Haunter, pero sí que se junte un poco la parte adorable típica de los iniciales con una parte que nos muestre bastante respeto al tener el tipo fantasma unido a él. El tercer inicial de estas ediciones y no por ello el menos importante de todos, creo que debería potenciar su vertiente más marinera. Quaxley tiene el potencial de convertirse en la representación más histórica de todos los iniciales de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura al poder fusionar el concepto de navegación propio del Armado Invencible o de la misma Marina Española. Las expediciones marítimas han sido y son uno de los mayores fenómenos culturales e históricos que han caracterizado a España y sería un auténtico desperdicio que no se consiguiese reflejar en la rama evolutiva de este Pokémon. Y para mí lo más guay del mundo es que este Pokémon poco a poco se vaya convirtiendo en un poquito vamos a decir el diseño que posee Don Quijote o al menos su arquetipo. Yo de verdad lo imploro. Imaginaos un concepto como el de este artista en el que Waxley poco a poco vaya convirtiéndose en una enorme ave cuyo ataque principal se base en una pica haciendo de esta evolución una o sea un enorme brutal la verdad por su movimiento característico. No os digo que tenga que llevar obligatoriamente escucha si el Pokémon es este yo me levanto y Dios santo bendito me lo elijo pero vamos de una eh o sea me lo elijo de una pero Dios o sea me cago en la cona coña me recuerda a los de los Aristogatos ahí con ese movimiento del trasero pero adoro el concepto de que su gorro crezca y se transforme como Rosalía básicamente ahí con el pasar del gorrito tupé que lleva un sombrero cada vez más grande rollo Skyrimubi y que incluso termine volviéndose uno muy característico del pasado español. Es más como porra final creo que Waxley terminará teniendo un segundo tipo volador o un tipo acero propio de la armadura de Don Quijote con estas ilustraciones finales os ejemplificaría mis pensamientos de cómo desarrollaría yo personalmente a estos Pokémon iniciales y cuáles creo que son las evoluciones que más sentido tienen teniendo en cuenta por supuesto tanto su base conceptual su rigor histórico su biología y por supuesto mi imaginación que obviamente es de cosecha propia. Sin duda antes de terminar con este vídeo me gustaría recomendaros que le echéis un vistazo a los artistazos que han hecho estas ilustraciones que se merecen todo el reconocimiento del mundo. Os invito Tremendo la verdad muy tremendo mis 10es querido Isierro buen vídeo la verdad ha mejorado ha mejorado bastante los vídeos este hombre mis 10es mis 10es vale quedan 25 fucking minutis 25 minutos amigos 25 manutes Larigo muchas gracias por ese primo bienvenido a la familia de los fulanos vamos para dentro vamos para dentro ya yo me transformo lo que yo me transformo me transformo